Y ahora nos comunicamos con Violeta Granera, miembro del Comité Nacional de la Coalición Nacional, para conocer cuál es la posición de la oposición ante el vacío de poder que representa el desgobierno de Daniel Ortega. Violeta, hoy se cumplieron 35 días de ausencia de Daniel Ortega en el cargo, sin ninguna clase de rendición de cuentas, y como nadie espera una interpelación del Parlamento que él mismo controla, la gente pregunta, ¿quién llena ese vacío de poder? ¿Puede la oposición llenar este desgobierno? Es muy claro que hay un vacío de poder porque no tenemos gobierno. La verdad es que aquí lo que hay es un grupo mafioso que está administrando por fuerza el Estado, pero que no está tomando ninguna medida para resolver el problema de los nicaragüenses, ni ha asumido ninguna responsabilidad, todo lo contrario. Sin duda, ese vacío de poder lo vamos a llenar totalmente cuando logremos salir de la dictadura. Sin embargo, creo que la coalición nacional está caminando a pasos agigantados para suplir en la medida de lo posible el desastre que está provocando la ingobernabilidad de Ortega. ¿Dónde está la coalición nacional? Se constituyó hace tres semanas, después de haber pasado cuatro meses de discusiones. ¿Dónde está la oposición real o es una oposición virtual como el gobierno? Mira, ahorita la verdad es que la oposición, Carlos Fernando, no es solo la coalición nacional. Aquí hay más de un 70%, quizás el 80% de nicaragüenses que estamos opuestos a la dictadura y al régimen de Ortega. La coalición nacional es el intento más serio, diría yo, y más amplio de aglutinar a todas estas fuerzas que hemos estado dispersas y que en cierta medida han sido autoconvocadas a partir del 18 de abril. Estamos preparándonos sin lugar a dudas en condiciones sumamente difíciles, pero ya estamos reuniéndonos con actores importantes como los familiares de presos políticos. Estamos haciendo ya también una campaña para auxiliar a la gente que va a incluir, inclusive, llevar apoyo a los sectores más vulnerables del país. Estamos también, Carlos Fernando, preparándonos para enfrentar toda la estratagema que va a usar Ortega para tratar de dividir a la coalición. Y lo que es más importante, estamos consolidando los caminos para estar más cercanos con la gente, para llegar a la gente organizándonos en los territorios. Ahorita no hay muchas limitaciones para la presencia física de grupos, pero lo estamos haciendo a pesar de eso. Pero, Violeta, las personas sin partido, que son la gran mayoría azul y blanco, y que están en sus municipios y dicen, ¿cómo me organizo yo en la coalición nacional? En Rivas, en Huigulí, en Chichigalpa, en Río Blanco, en cualquier municipio. ¿Hay una directriz organizativa para que formen parte de este movimiento unitario? Por supuesto, Carlos Fernando, es más, yo diría que eso ya inició, aún antes de que se lanzara oficialmente, digamos, la arquitectura de la coalición nacional. Desde hace meses, Carlos Fernando, la gente se está organizando en los municipios de Nicaragua. Por ejemplo, la unidad nacional, ya solo nos faltan 12 municipios para tener los 152 municipios cubiertos, pero al mismo tiempo, la orientación que hemos dado todas las organizaciones que ahora estamos en la coalición nacional, es tender puentes con las organizaciones o los movimientos o los partidos que están en el municipio. Uno de los casos emblemáticos que yo te podría mencionar es el caso de Camoapa. Ahí no han estado esperando a que terminemos aquí en Managua, de ver cómo va a ser esa organización, sino que ya tienen su montada, su coalición municipal en Camoapa. Y así está pasando en muchos municipios. Y están participando ahí movimientos sociales y movimientos políticos, partidos políticos. Todos los que se sientan azul y blanco en contra de Ortega se están juntando en los municipios. Yo creo que ese va a ser un proceso mucho más rápido de lo que pensamos. Pero ¿cómo se organizan los sin partidos? Las personas que no pertenecen a ninguna organización. Vos decías, la unidad nacional se ha organizado en tantos municipios, pero hay mucha gente que no pertenece a una organización. Simplemente se movilizó en las protestas, rechaza al gobierno actual, quiere hacer algo para la prevención del coronavirus. ¿Cómo se hunden a la coalición? Mira, la participación orgánica en la coalición nacional no es lo más importante, Carlos Fernando. Lo importante es que la gente cuando ve que está organizado el municipio, que hay ya una, que pueden identificar unos liderazgos con los que se sienten cómodos, la gente empieza a colaborar. Y te voy a poner el ejemplo del coronavirus que es muy importante. Nosotros dijimos salvar vidas es la acción política más importante. En todos los municipios o en muchos municipios, para no ser, digamos, tan absoluta, se han organizado las unidades, las redes de solidaridad, que en este momento no tienen una connotación estrictamente política, pero que están haciendo una labor política en el sentido de que están ayudándole a sus comunidades. Esa gente ya está conectada. Aquí lo importante no es la formalidad. De todas maneras, no vamos a tener demasiado tiempo para eso. Lo importante es que todos puedan ir identificando esos grupos y esos liderazgos con los quienes trabajar en este momento para luchar por la liberación de los presos y todos los desafíos que tenemos en el tema de derechos humanos para salvar vidas, para ayudarle a sus comunidades y luego para dar la batalla electoral si logramos una reforma electoral a fondo. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema de la reforma electoral. Pero antes, la coalición ha creado un comité nacional de 21 personas. ¿Ese comité tiene acaso una vocería, tiene un liderazgo político? Mira, ese ha sido un reclamo y una demanda de mucha gente y de muchos sectores. En realidad nosotros todavía lo que tenemos es un liderazgo colectivo, Carlos Fernando. Estamos en este momento discutiendo ya una propuesta para ser discutida sobre un mecanismo para la selección, la selección democrática de las candidaturas a todos los niveles. Yo creo que las cosas tienen que ir paso a paso. A mí me parece que hemos avanzado bastante, aunque siempre va a ser insuficiente porque hay mucha urgencia. El liderazgo en este momento es colectivo. Nosotros estamos en contra, Carlos Fernando, de los dedazos del pasado y por lo tanto no podemos venir a decidir desde arriba quién va a ser un liderazgo único. Lo que queremos es implementar un mecanismo donde la gente pueda participar y pueda decir estos son los líderes que a los que en los que vamos a confiar. Yo creo que ese esa esa etapa, ese ese sentido de progresividad es muy difícil en medio de la urgencia. Repito que hay en Nicaragua, pero es lo que le va a dar sostenibilidad al cambio que estamos, que vamos a promover. Ayer el Consejo Supremo Electoral decretó una prórroga para la presentación de solicitudes y otorgar nuevas personerías jurídicas a partidos políticos antes de lo que sería, dicen ellos, una elección nacional el 7 de noviembre de 2021. ¿Cómo interpretas esta decisión? ¿Es acaso una señal de apertura política? No, en absoluto. Si Ortega quisiera dar muestras de apertura política, lo que tendría que hacer es ponernos ya a trabajar sobre las reformas electorales, los cambios de fondo, el cese a la represión, la liberación de los presos. Esto no es más que una artimaña de las acostumbradas por Ortega para tratar de dividir a la oposición. Un objetivo que esta vez no lo va a lograr, Carlos Fernando. Nosotros hemos sido clarísimos y ya la coalición nacional ha sacado un comunicado el día de ayer donde reitera su rechazo a cualquier plática o acuerdo bilateral con la dictadura por ninguno de los movimientos políticos o sociales que estamos en la coalición. Lo que Ortega está apuntando con esto es a tirar el anzuelo para ver si hay algunos movimientos políticos que todavía no tengan personería jurídica y que corran a pedirle a la personería jurídica. Aquí no hay nada que sea aceptable mientras no haya un cambio en el Consejo Supremo Electoral y las reformas. No vamos a mendigarle a Ortega ninguna concesión graciosa porque sería volvernos cómplices de la violación a la Constitución y a las leyes. Ese decreto además, Carlos Fernando, que ya viene siendo secundario, dada la constante violación a las leyes de Ortega, también violenta la Constitución y la ley electoral porque hay claramente un procedimiento establecido en el artículo 70 para que rige ese proceso y en la Constitución esté establecido que no se pueden hacer reformas a la ley electoral bajo procedimientos rápidos y mucho menos de tipo administrativo. O sea, por donde lo veamos, eso es una absoluta burla y una insensatez de parte de Ortega porque está exacerbando más el rechazo nacional e internacional. Pero de alguna forma ayer todos los movimientos políticos, muchos de los miembros de la coalición empezaron a hablar de este tema de las personerías jurídicas. Pareciera pues que el régimen está logrando su objetivo de imponer esa agenda. Este gobernante ausente, aún ausente, está imponiéndole a la oposición los temas sobre los cuales van a discutir. Bueno, Carlos Fernando, es que sin duda que son una una acción de la dictadura tiene que ser comentada y tiene que ser rechazada. Tampoco podemos hacernos los locos frente a las maniobras que que está impulsando por dos razones. En primer lugar, porque nos tenemos que advertir a lo interno. Carlos Fernando, advertir de que él esta es la primera intención que tiene, digamos, visible oficial de querer dividir a la oposición en su sentido amplio. Yo me acuerdo que he sido bien crítica en el pasado de movimientos políticos que fueron a pedir personería jurídica después de la farsa de la farsa del 2016. A mí me parece, y yo estoy ahora en total sintonía con la coalición nacional, que no se puede aceptar nada que no pase por la restauración de las libertades y del Estado de Derecho, de la legalidad en materia electoral, por lo menos. Así es que hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo y sobre todo, como ha hecho la coalición nacional, hay que dejar sentada una posición firme y clara sobre estas intenciones de Ortega. ¿Cómo se llega entonces a la reforma electoral? Una reforma electoral que el régimen no está dispuesto a ceder. Y la pregunta es, ¿tiene la oposición, la coalición, esa mayoría azul y blanco, la capacidad de ejercer presión política, presión social, para arrebatarle al régimen esa reforma? ¿Cómo? Yo creo que poco a poco y bastante claramente la ciudadanía se está dando cuenta de que tenemos que unirnos para dar esa batalla, Carlos Fernando. Y yo creo que, por lo tanto, la primera acción que había que hacer era ver cómo se juntaba lo que está organizado, ¿verdad? Lo que está organizado y es lo que hemos estado haciendo en la coalición nacional. Todavía nos faltan algunos partidos, que ojalá algunos sectores, que ojalá se incorporen, pero en general aquí el gran desafío, Carlos Fernando, es que logremos, y yo no te puedo asegurar que lo lograremos, pero espero que sí, que logremos generar la suficiente confianza para cambiar la correlación de fuerzas y exigir las reformas electorales. En este momento es muy complicado estar expresando el rechazo de manera física, visible, porque estamos en un contexto muy especial por el COVID, pero yo estoy segura que se están generando las condiciones porque la gente está cada día, me da la impresión y por lo que veo en las encuestas, cada día más convencida de que hay que intentar la salida electoral, pero que sin reforma no se va a elecciones. Dicen la liberación de los prensos y todo el clima habilitante del que hemos hablado para poder tener, para poder tener elecciones. Entonces habrá que movilizarnos todos y ese es el gran reto que tiene la coalición nacional. ¿Cómo puede la coalición nacional sumar nuevas fuerzas en esta crisis que está viviendo el régimen? Por ejemplo, los empleados públicos, la policía que se está desgastando y que ha sido la maquinaria represiva del régimen, pero por el otro lado están los servidores públicos que no son necesariamente partidarios de Ortega y Murillo y sin embargo dicen, pero ¿cuál es la alternativa para salir del régimen? Hay dos cosas aquí. En primer lugar, yo creo que está haciendo falta que nosotros compartamos con la población cuál es la visión de la nueva Nicaragua. Eso ya está, ya va a empezar. Hemos recogido todas las inquietudes, las propuestas que han venido de diferentes sectores, lo vamos a consultar. Yo creo que tener claro qué es lo que nos une, no sólo la salida de Ortega, sino qué nos une para después de Ortega va a ser un motivador importante. Y esto lo vinculó con la pregunta que me hacía. Nosotros hemos sido enfáticos, Carlos Fernández, de verdad, de corazón, que aquí queremos hacer las cosas de manera distinta, una nueva forma de hacer política. Aquí nadie está pensando ni vamos a permitir que vengan con el escobazo y la barrida a los empleados públicos, como ha sido realmente la cultura histórica en este país. Aquellos empleados públicos, aquellos inclusive militares, aquellos inclusive policías que no tengan a su cargo crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, no tienen que preocuparse. Por eso les hemos dicho, no se involucren en actos de corrupción, no cometan delitos. Nosotros entendemos que ellos tienen que estar ahí porque es su manera de sobrevivir. Pero yo creo que hay, y te quiero decir que hay bastante respuesta, porque mucha información que nosotros recibimos viene justamente de gente que está cercana al poder y que está viendo y está alertando sobre lo que sucede ahí adentro. Así es que los empleados públicos no deben de sentirse amenazados, pero por supuesto deben saber que aquellos que son culpables de crímenes van a tener que enfrentar la justicia, porque no vamos a seguir con la histórica también impunidad que al final nos tiene en este círculo de la violencia casi permanente. Eso es lo que dice Violeta Granera, miembro del Comité Nacional de la Coalición Nacional por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Gracias!